Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Bienvenida, bienvenido a este tu canal de diseño gráfico digital favorito. Y en esta lección te voy a enseñar dos técnicas muy profesionales para crear bordes en textos. Bueno, así que empecemos. Vamos a elegir la herramienta de texto que está por aquí. Voy a dar un clic acá para que el color de texto sea blanco. Voy a dar un clic y le vamos a poner como nombre borde. Voy a elegir la herramienta de selección. La voy a poner por acá. Voy a poner control T y desde una esquina clic y arrastrar. Para agrandar el mismo. Vamos a dar doble clic. Si lo quieres centrado, automáticamente en la parte superior vamos a dar un clic acá y otro clic acá. Con esto ya tenemos nuestro borde listo. Si quieres cambiar de color es muy sencillo. Simplemente vamos a dar doble clic sobre aquí en el panel de capas, sobre el arte de texto. Y en el panel de muestras podemos elegir un color rojo, por ejemplo, clic sobre la parte gris del panel de capas y le hemos cambiado sin ningún problema. Bueno, esta técnica es bastante rápida. Vamos con la primera técnica. Entonces vamos a dar un clic en la capa 1, clic para crear una nueva capa. Y ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a presionar control clic o comando clic en una Mac sobre la capa de texto en la miniatura T para activar la selección. Una vez que la has activado, te vas aquí a selección. Vamos a poner modificar y vamos a expandir. Aquí puedes elegir 10, 20, 30 píxeles, los que sean necesarios. Yo voy a elegir 15 y voy a dar clic en OK. Mira que la selección ya está por ahí. El color no lo quiero en rojo para que no se mezcle con el color de relleno. Así que yo voy a elegir acá en RGB un color amarillo y vas a presionar esto en el teclado. Alt, Back, Space u Option de LED en una Mac y ahí tienes tu borde. Voy a hacer esto. Voy a poner selección. De seleccionar. Esta es la primera técnica. La voy a ocultar. Vamos con la segunda técnica que te recomiendo que es bastante profesional y de hecho puedes agregar bordes más bordes. Es la siguiente. Te vas aquí al panel de efectos y vamos a poner trazo. Aquí en trazo automáticamente se va a generar un trazo que viene ya por defecto. Yo le voy a poner aquí simplemente 10 píxeles. El color no lo quiero en blanco. Lo voy a poner en un color así, este verde, verde limón. Y ahora la parte bonita que tiene este efecto es la siguiente. Nosotros tenemos aquí trazo. Podemos, donde tienes este más, podemos aumentar más trazos. De ley también podemos elegir más colores sobrepuestos, más sombras paralelas. Esto lo puedes hacer desde la versión 2015 dentro de Photoshop y la verdad es una maravilla. Yo puedo elegir, por ejemplo, un siguiente trazo que está acá. Pero vamos a hacer lo siguiente para que veas muy bien lo que está pasando. Voy a agrandar aquí un poquitito el tamaño del trazo para que veas lo que puedes hacer. Le vamos a poner 20. Pero en tipo de relleno puedes elegir hasta un motivo. Por defecto está puesto degradado, pero podemos elegir uno de esos motivos que vienen dentro de Photoshop. La verdad es que quiero un color de relleno y este color puede ser este amarillo. ¿Y por qué no? Y bueno, puedes elegir el color que a ti te venga o te guste más. Yo voy a elegir este que está por acá simplemente para que puedas ver cómo va la fiesta digital. Vamos a dar clic en OK. Vamos a hacer de cuenta que eso no te gusta, que está terrible, la verdad está fatal. Miremos lo que ha pasado en el panel de capas. Yo puedo editar cada uno de los trazos. Por ejemplo, este que está acá, doble clic, que vendría a ser el verde. No lo quiero. Digamos que quieres poner un blanco. Perfecto, te queda muy bien. Y vamos a dar clic en OK. De hecho, este segundo método te recomiendo más que el primero. ¿Por qué? Digamos que el cliente o a ti no te guste ese tipo de letra. Bueno, vamos a aplastar o elegir la herramienta de texto. Clic y arrastras para seleccionar todo el texto que está ahí. Y en la parte superior yo puedo cambiar de tipo de letra. Digamos que quiero este que está acá. Vamos a elegir la herramienta de selección. Control-T para achicarla una vez más. Perfecto. Digamos que te queda ahí. Perfecto. En el primer método no puedes hacer esto. Te toca otra vez hacer desde cero. Pero bueno, digamos que te gusta lo que está acá. Y quieres rematarlo con algunos efectos especiales. Bueno, ¿qué tal si le pones una sombra paralela? Por ejemplo, mira, estás aquí con el efecto de texto. O con la capa de texto vamos a poner sombra paralela. Bueno, la sombra paralela se va a poner aquí en la sombra o en la parte de acá abajo. Mira, voy a aumentar un poquitito más la distancia. Un poquitito más la intensidad. El tamaño. Bueno, ya esto queda a gusto y paciencia. Te recomiendo más el segundo método porque es demasiado profesional. Y de hecho también lo puedes aplicar para efectos y lo que quieras para redes sociales. ¿Qué tal te pareció esto? Déjanos una manito arriba. Danos un comentario. Por favor, suscríbete a este canal. Que te vamos a esperar con los brazos abiertos para el siguiente tutorial. Cuídate mucho. Chao, chao. Chao.